El Ejecutivo ha sido muy claro en su llamado a todos los órdenes de gobierno, la seguridad y restitución de la paz social son prioridades. Todos, todos, cada quien desde su área, estamos obligados a sumar a esta causa. No se permitirá que nadie dé un paso al costado, mucho menos que se coludan con quienes transgreden la ley. No se permitirá que nadie evada su responsabilidad. Queremos un Estado en paz.